El primer municipio de Canarias que tiene un parque eólico 100% propiedad municipal y que le permite algo tan importante como producir su propia energía y que ese beneficio revierta en el municipio. Un municipio de 25.000 habitantes que efectivamente ha apostado por las energías limpias, por el desarrollo sostenible, por la economía circular.